Para donde la gente quiere la música muy marchosa, es aquí la verdadera música, hola de puta madre como me gusta ahí la música, fuera de cabeza. Fuera de cabeza, fuera de cabeza, fuera de cabeza. Fuera de cabeza, hola como me gusta ahí la música, hola como me gusta ahí la música, y la música muy marchosa, es aquí la verdadera música. Fuera de cabeza. A donde la gente quiere la música muy marchosa, es aquí la verdadera música, hola de puta madre como me gusta ahí la música, fuera de cabeza. Y la música muy marchosa, esta es la verdadera música, la música muy marchosa, y la música máquina, bueno, la música, bueno, de puta madre. Hola de puta madre como me gusta ahí la música, fuera de cabeza. ¡Adelante! ¡Felicista! ¡Y se mueve! ¡Muévelo, muévela! ¡Fuera de cabeza! ¡Muévelo, muévelo, muévela! ¡Muévelo, muévela! ¡Fuera de cabeza! ¡Adelante! ¡Felicista! ¡Y se mueve! ¡Muévelo, muévela! ¡Fuera de cabeza! ¡Fuera de cabeza! ¡Fuera de cabeza!